Bienvenides a Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. La interna en Juntos por el Cambio es como el aumento de la nafta. No puedo creer que no pare. Se acercan las elecciones y en Juntos por el Golpe están como Proyecto 1 con Tiburón. No se detiene como el respaldar de la reposera de Mauricio en plena temporada. Esa interna no para como la CGT cuando gobernaba Macri. No se suspende como la clase presencial es en pico de pandemia. No se frena como marido de Carolina Píparo cuando maneja ebrio. Esa interna no se interrumpe como maratón de piqui blinders en la casa de Mauricio. Macri presiona cada vez más a la reta para que baje a Santilli y a Vidal, que son sus candidatos en provincia y en la ciudad de Buenos Aires. La imagen de la reta presionado remite inmediatamente a cuando te comprabas los slips muy apretados. La reta presionado. Descripción gráfica. Si a la reta lo presionan para que responda al máximo y esté de pie firme ante la circunstancia. ¿Qué toma? ¿Viagra? Obvio, Viagra es de Pfizer. Mauricio Macri le metió fichas a Horacio Rodríguez en la reta para que baje a los que serían sus candidatos en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. O sea, Diego Santilli y María Eugenia Vidal. ¿Cómo le metió fichas? Le dijo, ¿te acordás lo que le dice a Bianchi? Bueno, va a parecer un homenaje al lado de lo que te voy a hacer a vos. Lo amenazó con borrarlo de la Argentina como hizo con la producción industrial. Si no te portás bien, te obligo a leer todo mi libro y a prepararme un resumen. El pro ahora tiene un ala dura y un ala no tan dura, ponele. Esa interna es como una discusión entre Manaos y Narampol, pero de chetos. Es como una discusión entre Guatemala y Guatepeor, pero con Panamá. Lo cierto es que están más peleados que el agua y el aceite si el agua y el aceite fueran fugadores de capitales. Están más peleados que Pergolini y Tinelli si los dos fueran garcas y recupera... Ah, bueno, ahí funciona, sí. Están más peleados que la bici fija conmigo. En el ala dura, que vendría siendo el ala que más consume de la que vende, dicen que no hay que adelantar la discusión de 2023. Y eso salió a decir Mauricio el Relax Macri, que además hizo responsable a la reta por lo que ocurre en las PAS. Él tiene la responsabilidad como jefe de la capital de lograr, es no posible generar un consenso para evitar un apaso. Nunca es responsable Macri, es increíble. Se lava tanto la mano que el COVID le tiene miedo. Se hace cargo cuando gana, no más, porque cuando pierde es culpa del padre, del equipo, del peronismo, de que pasaron cosas, de que no se logró lograr el logro. Es increíble. La última vez que Macri se hizo cargo de algo, Mirta todavía no arrancaba con los almuerzos. La última vez que Macri se hizo cargo de algo fue cuando personalmente eligió la reposera. La última vez que Macri se hizo cargo de algo fue cuando encargó media de jamón y queso y media de carne sin pedirle a Majul que marque el teléfono. Dejá Luis, marco yo, vos terminás de cortarme el pasto. Por su lado, o sea por su bicicenda, la reta le estaría dando menos bola a Macri que Donald Trump cuando le compró tres limones para sacárselo de encima. Le estaría dando menos bola que el marido de Adrián Aguirre a los clasificados. La reta encabezó un encuentro con intendentes junto a Diego Santilli y, en modo remoto, María Eugenia Vidal. ¿Para qué? Para buscar consenso en que el vicejefe porteño sea el candidato del pro bonaerense. La reta quiere a Santilli en la provincia y a Vidal en capital. Macri quiere a Vidal en provincia, pero los vidalistas están como slash cuando se separaron los Guns N' Roses. Saben que no pueden con Axel. Es que quien se quema con Axel ve un clío y llora. Por otro lado, Jorge Macri, el primo no tan bobo de Mauricio, el Macri que no se va tanto de vacaciones, no quiere saber nada con que Santilli desembarque en provincia. Quiere cuidar su quinta, digamos. No, Juana Viale, no es lo que estás pensando. Lo hermoso en esta interna es que el macrismo acusa al larretismo de individualismo. Algo que no solo llama la atención porque es una palabra de seis sílabas imposible de pronunciar sin trabarse para Mauricio Macri, sino porque, bueno, es la fuerza política que hizo del individualismo una política de Estado. El individualismo es el principio básico de la ideología y de la moral macrista. Que se acusen entre ellos de ser individualistas hace explotar la matrix del meme del hombre araña. Genera un espiral de absurdo irresoluble, una especie de agujero negro del chiste que el propio Junto por el Cambio obviamente reprime porque es negro. Los macristas acusan a larretistas de no pensar en equipo. Los larretistas acusan a macristas de no pensar, punto. No, mentira, el larretismo no dice nada. Niegan la interna como Franco negaba a Mauricio. Niegan la interna como mi ex me niega en el WhatsApp. Dejá de escribirle, no puedo. Hacé terapia. No me alcanza para pagar terapia, trabajo a la gorra. ¿Estás usando tu crisis existencial como excusa para dar lástima y que la gente aporte en la gorra? Soy esto, no me odies. Pero esta interna es más difícil de esconder que las cuentas offshore de Macri. Tarde o temprano las discusiones obviamente eclosionan. O como hizo Macri con Iron Mountain, explotan. Primero fue Patricia Ulrich la que discutió públicamente la estrategia de Larreta y Vidal. Y ahora se le sumó el mismísimo fugador cereal de capitales. El mismísimo holgazán máximo de la vida misma. El mismísimo gran cacique gato sentado, Mauricio Macri. Horacio está muy bien posicionado como candidato para presidente en el 2023, pero hoy se juega el 2021. Él tiene la responsabilidad como jefe de la capital de lograr en lo posible generar un consenso para evitar un apaso. Eso le dijo. Eso es el equivalente en elogio a una galletita de Gilla Murano. Más veneno que pregunta de Mirtha Legrand. No estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? La postura de Macri, además de reclinada, es que Larreta y Vidal están adelantando la discusión por la presidencia y que lo que deberían hacer es permitir que Patricia sea la candidata en la ciudad y que Vidal vaya a provincia. Pasa que para Vidal ir a provincia es como para Peter Shilton volver al estadio Azteca. De hecho, el expresidente volvió a presionar a Vidal en público para que se presente en la provincia de Buenos Aires. Onda, dale, si ya te pasearon una vez, quiere decir que conocés el camino. Macri dijo que Vidal puede hacer una enorme diferencia. En realidad, esa enorme diferencia ya está hecha. Fue en 2019. Fue una enorme diferencia, pero para el otro lado, Mauricio. En la entrevista en Radio Rivadavia en la que dijo todo esto, le preguntaron a Macri, atención. ¿Usted sabe que muchos dicen que Vidal era una leona y se ha convertido en un gatito? ¿Cómo lo ve? Vos dirás, pará, atacaron a una de sus dirigentes principales con un comentario más machirulo que anécdota de Miguel del Cel. ¿Seguro la defendió? No, lo dejó pasar. La dejó pasar como si fuera un impuesto. Lo evadió. Me imagino que muchos pueden pensar eso por lo que ha pasado en los últimos meses. Eso respondió. Bueno, a favor de Macri hay que decir que es muy probable que no haya entendido la pregunta ni la vida en general. Y a todo este quilombo hay que sumarle la línea Monceau, la línea Carrió, la linecita Spert y los radicales que parecen Michetti en foto de gabinete macrista. No hay forma de que figuren, pobrecito. Martín Guzmán metió ayer su propio gol a los ingleses. Acordó con el Club de París que Argentina hará un pago parcial y evitará el default. Por lo que, juntos por el cambio, se quedó nuevamente sin un argumento fundamental para su campaña. Que es echarle la culpa al gobierno por el default que habían generado ellos, vinculándolo con la no llegada de la Pfizer. Que, aunque lleguen, no van a ser las primeras Pfizer, que son las que ellos querían. En la investigación de la llamada Mesa Judicial, por la cual Pepín Rodríguez Simón sigue prófugo y desaparecido de la agenda mediática como por arte de pauta macrista. Se reveló cómo se persiguió desde el Estado a la ex procuradora Alejandra Gil Scarbo y a una de sus hijas a través de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFIP y la ANSES. Eso sí, a no discutir ahora al procurador interino Casal, porque eso es dictadura, genocidio, Venezuela, Irán, Nicaragua y, por supuesto, autocracia. Que es la palabrita nueva que aprendió Macri, así que ahora todos la están usando. La Operación Puff, o sea, la causa armada por la AFIP y Macrista, ahora quedó en manos del juez Rafecas. Lo llamativo ahora es que los sorteos no terminan siempre en el juzgado donde antes estaba Bonadio. ¿Qué era la suerte de Bonadio, no? ¿Qué? Le tocaban todo a él. Impresionante. Yo, igual, insisto, no festejo muertes. Yo ya estaba enfiestado mucho antes. La Operación Puff, recordemos, es una causa armada con escuchas ilegales. O sea, es lo más parecido en causa judicial al propio Mauricio Macri. Nació trucha. Santa Fe mejoró levemente sus índices de riesgo sanitario y, si bien la meseta de contagios sigue muy alta, ¿para qué la vamos a seguir bajando, no? Vuelve la presencialidad en el nivel inicial, se extiende el horario comercial, se abren los shoppings, se abren las iglesias, se abren los gimnasios, los cines y teatros, no, ¿eh? Eso sigue encerrado porque, no, tampoco es que sean irresponsables en Santa Fe, no. Milagro Sala lleva 1.985 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Convencieron a media argentina de que Lázaro Báez había pasado sobre precios en las obras que licitó en Santa Cruz. Bueno, en una nueva audiencia del juicio oral por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, el Tribunal Oral Federal número 2 retomó el testimonio de Martín Miguel Casanovas, que era inspector de la dirección regional de Mar del Plata de la AFIP, bajo la órbita de Jaime Mesikowski. Y, al igual que sus colegas del organismo recaudador, Casanovas relató las inspecciones por facturación apócrifa a empresas con algún tipo de relación comercial con el grupo Austral Construcciones Sociedad Anónima, que es el de Lázaro Báez. Y, adivina qué, los contratos coincidían con lo facturado. Además, Casanovas contó que para justificar los informes de fiscalización de las empresas de Báez, se utilizaron, qué, datos duros, investigaciones fiscales previas, pruebas, publicaciones periodísticas. El macrismo y los medios trabajan en equipo siempre, están más coordinados que los semáforos de la 9 de julio. La buena noticia del día, en Diputados hay dictamen para el proyecto para que el Congreso controle la hidrovía. Vamos todavía, se empieza a recuperar soberanía. Esto es muy bueno. Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados dio dictamen al proyecto de ley del Frente de Todos que crea la Comisión Bicameral de Seguimiento del Canal Fluvial Troncal. Que lo controle el Estado y no, como venía siendo hasta ahora, que lo controle cualquier belga. Salió medio japonés a propósito. Otra buena, en mayo las exportaciones tocaron su máximo nivel en 7 años. Qué manera tan rara de estar aislados en el mundo. Es increíble, sí, estamos portando como mejor que con Macri. ¡Wow! El diputado del Frente de Todos, Rodolfo, qué hombre, Taylade, acusó al dueño del Grupo Clarín, Héctor Mañeto, de estar detrás de las consignas de Juntos por el Cambio para frenar el proyecto de reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo lo argumentó? A partir de una serie de situaciones que se dieron luego de que se anuncie que iba a haber dictamen positivo para la iniciativa. O sea, lo que todos sospechábamos, pero con pruebas. Dice Taylade, les voy a contar una triste historia sobre cómo maneja Mañeto a sus empleados. El viernes 14 de mayo anunciamos que el 18 íbamos a emitir dictamen en el proyecto de reforma de la ley del Ministerio Público. Un día después, el macrismo grabó este video patético. El diputado indicó que Waldo Wolf, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y el actor Luis Brandoni fueron convocados de urgencia a la quinta de Héctor Mañeto en Mercedes. Recibieron instrucciones del verdadero jefe de la oposición. Mañeto lo juntó en su quinta y les dio las órdenes del caso. Además, Taylade reveló que junto por el cambio y Clarín, como siempre, actuaron coordinadamente. Patricia Bullrich subió el video a su cuenta a las 18.16. Clarín lo publicó a las 18.51 y el domingo salió el tema en tapa. Taylade concluyó. Juntos por el cambio, no representa a los ciudadanos ni a la sociedad. Responde a Clarín y a los intereses de los grupos económicos que este grupo simboliza. Desde Juntos por el Cambio, aún no le respondieron a Taylade porque están esperando que Mañeto les diga qué le tienen que responder a Taylade. Sturzenegger salió en Twitter a reivindicar un logro que no lograron lograr porque el acuerdo Unión Europea-Mercosur, del que habla, no entró en vigencia nunca. Increíble. Bueno, yo quiero aprovechar este espacio también para agradecer a la BBC de Londres por dejarme trabajar con tanta libertad. Está bien que nunca trabajé ahí, ni siquiera leyeron mi currículum. Eso es lo que yo llamo libertad completa. La verdad que no me pone ningún límite. Ah, bueno, y también quiero decirle que llegué a la conclusión de que uno no puede jugar a la pelota y ser periodista. Así que, gracias Real Madrid por la oportunidad, pero voy a seguir haciendo Peroncho Delivery. El aplauso de hoy es en memoria de un tipo que nos enseñó a pensar, que militó la belleza como espacio de producción intelectual, que hizo de la generosidad un modo de vida. Hasta siempre, querido maestro Horacio González. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Entra a peroncho.ar y danos una mano para hacer esto todos los días. ¿Por qué te pido esto, compañero, compañera? Porque yo nunca me he hecho ilusiones de convencer simultáneamente a todos los argentinos. Pero gracias a Dios estoy viendo hoy que todas las legiones de los hombres de esta tierra comienzan a marchar en la misma dirección y esa es para mí la victoria decisiva de mi patriotismo y de mi misión. Pero como no hay teatro abierto en Ibares, bueno, se está complicando lo de llegar a fin de mes. Así que, por favor, entra a Peroncho.ar. Les pido entonces que banquen este proyecto de comunicación independiente, libre y soberana. Unión, voluntad, esfuerzo y trabajo con la lucha para la grandeza de la nación y para el destino común de los argentinos. Ahí, en esa lucha, queremos quemar toda nuestra energía y toda nuestra vida si es preciso. Y sobre todo, queremos pagar las cuentas que nos están viniendo con el segundo vencimiento de un quilombo. Compañeros y compañeras, les pedimos que entren a peroncho.ar y se suscriban mensualmente al Peroncho Delivery o que hagan un aporte a la gorra virtual para este noticiero que no es ni más ni menos que nuestro humilde esfuerzo para consolidar la seguridad, la tranquilidad y la dignidad con que deben vivir los hombres en una comunidad organizada. ¡Carajo! Además, yo estoy persuadido de que, en el futuro inmediato, a la sombra de tu buena fe, de tu patriotismo y de tu humildad y de tu trabajo y de tu buena voluntad, vas a hacer tu aporte para que este proyecto continúe y consolide a la faz de la tierra como un noticiero muy pulenta. Suscríbete, entra a peroncho.ar y ayudanos a oponerles potencias alegres a las potencias tristes de los medios hegemónicos. También podés leer este código QR con tu teléfono y si estás en el exterior, nos podés mandar un Choridólar por Paypal, o sea, pago compañero. Está todo en peroncho.ar, ahí vas a ver todo. Y si no te va a Mercado Pago, bueno, nos podés hacer una transferencia a nuestro CBU, cuyo alias es Cristina Vence, que es más lindo que comer mandarín al sábado. Y es la versión, además, en código bancario, del rayo cristinizador, que es una potencia capaz de iluminarte la jornada y transformarla como Cristina transformó a la patria. Una potencia propia de quienes somos lo suficientemente idealistas como para entender que la realidad constituye el supremo ideal y que los pueblos, como los hombres, no han podido todavía aprender la ciencia oculta de vivir soñando. Viven de realidades. Y los mejores sueños son los que se cumplen. ¡Carajo! ¡Vamos, mierda! Ya, si no nos convenzo con eso, no sé qué hacer. Muchas gracias a todos los que nos ayudan a hacer esto todos los días. Mejor dicho, grasas totales. Se termina Peroncho Delivery. Volvemos mañana. Somos peronistas, siempre volvemos. Mejores, mejores. Ahí más o menos a la misma hora. Si podés, estimulé el algoritmo como si fuera la actividad industrial y vos un gobierno peronista. Y cuídate, no le des motivo de festejo a Diego Leuco. Soy Emanuel Rodríguez. ¡Peroncho! Rodríguez, por parte de mis hijes, Peroncho, por parte de Juan, Eva, Néstor y Cristina. Graciosos y valientes, siempre. ¡Gracias!